Hoy la gente reclama su lugar, el poder ciudadano comienza a despertar Una ola gigante y una nueva realidad, y en esta nueva actitud vamos a gobernar Kiko Vega, con Kiko la gente manda, el poder ciudadano será nuestra razón Kiko Vega, con Kiko la gente manda, así nos da su confianza Kiko Vega será gobernador Kiko Vega Kiko Vega